10 meses de cárcel, exentos de cumplimiento y 75.000 euros de multa. Esta es la pena que la Fiscalía ha solicitado este jueves contra Karim Benzema. El madridista está acusado de ser cómplice de un chantaje en 2015 al que era su compañero de selección, Mathieu Balbuena. Según fuentes judiciales, es altamente probable que el veredicto se conozca este mismo viernes. El motivo, en plena carrera por el Balón de Oro para el que es uno de los candidatos, Benzema vería su nombre envuelto en un asunto judicial a dos días de que el próximo domingo se cierre el plazo de votación para ese prestigioso galardón. La Fiscalía cree que sí que hay pruebas y por eso solicitó una pena de cárcel, aunque solo iría a prisión en caso de reincidencia si el jugador fuera condenado en otro asunto. Por su parte, la acusación considera que tuvo un papel importante en el chantaje, que usó de su influjo en la selección para presionar a Balbuena y ayudar así a Karim Zenati, un amigo de la infancia, varias veces condenado a penas de prisión. Para la acusación está probado que Benzema entró en la estrategia a través de Zenati y, lejos de abandonarlo cuando parecía nauseabunda, se implicó de lleno. La Fiscalía pidió contra él la multa más alta que contempla la ley para este tipo de delitos, muy superior a la del resto de los acusados, casi todos ellos con antecedentes penales. Este viernes la defensa debe desarrollar argumentos que puedan probar que el madridista solo obraba de buena voluntad. Pero a lo largo del juicio el tribunal ha dejado claro que la decisión del futbolista de no acudir a declarar no le ha sentado bien. Balbuena, que sí estuvo en la vista oral, se dedicó a cargar con fuerza contra su excompañero. Le acusó de traición y confesó que la ya famosa conversación entre los dos de octubre de 2015 en una concentración de la selección francesa le desestabilizó. El abogado de Mathieu Balbuena pidió 150.000 euros de daños y perjuicios a los cinco acusados, más otros 100.000 euros de costas judiciales. Gracias.